Las películas de, 12 horas para sobrevivir, de Purge, nunca han sido buenas, quien quiera ver más méritos en este festín barato de violencia, está exagerando. Si bien es cierto que intentan tener un fuerte y directo mensaje sociopolítico, este se trata por encimita, como un simple pretexto para todo lo demás. Lo cierto es que si han sobrevivido ya por cuatro filmes, algo están haciendo bien. Cuando digo que no son buenas, me refiero al sentido más estético de la palabra, el cual puede ser relativo si nos referimos al terror. Tiene su encanto ver a personas cometer toda clase de crímenes por las calles de forma legal, durante una noche al año. Son una mezcla absurda pero divertida entre sátira, horror, drama y acción. 12 horas para sobrevivir, el inicio, de First Purge, va por ese mismo camino, pero le hubiera venido mejor romper un poco el molde o al menos exagerarlo. Le falta la diversión que al menos tenían sus dos predecesoras. Como su nombre lo indica, aquí atestiguamos el comienzo del primer experimento de depuración nacional impuesto por los nuevos padres fundadores en Estados Unidos. Es decir, por 12 horas al año, todos los crímenes, incluido el asesinato, son legales, con la intención de que el resto del tiempo todos sean ciudadanos modelo gracias a este desahogo. Antes de que se vuelva la celebración nacional que vimos en las otras cintas, se realizó por primera vez en la isla Staten de Nueva York. Repleta de afroamericanos y latinos, aquí seguimos la historia del líder de una pandilla criminal, su expareja, quien protesta contra este radical método y el hermano de ella, quien lucha por salir adelante en una tierra con pocas oportunidades. A los que se queden en la isla durante el experimento les ofrecen dinero y si participan cometiendo algún crimen les dan más, así que las oscuras maquinaciones del gobierno desatan el caos por primera vez.